Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a The Witcher 3. Estamos aquí en la serie Next Gen. Bueno, vamos a continuar y nos vamos poniendo al día. Geralt y Yennefer volvían a estar juntos y Geralt estaba satisfecho. Eso no puede ser. Pero eso no era lo más importante que le pasara a Ynguizima. El Kecilila, quien antaño fue su discípula, había regresado tras un largo viaje. Es más, estaba en peligro. El brujo tenía que tal, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Pero ¿esto me cuadra con lo que estamos haciendo ahora? ¿Sí? Estamos en Novigrado. ¡Epa! Se le va la pinza a las sombras. ¿Dónde estoy, tío? Ah, vale. Estamos con el comerciante este. Ah, estamos en la plaza de Novigrado. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Vale, estamos con la misión sobre espacio albóndigas. Recluta su cruz de Eskeriga como guardaespaldas de Hattori. Vale, ya sabéis que estamos intentando reclutar a Hattori para tener ya un maestro armero. Vale, pero aquí tenemos también, por ejemplo, un herrero. que este, no sé si es aprendiz oficial. Vale, a ver qué vendes. Vale, a ver si tiene algo interesante por ahí. No. Va a ser que no. Y de aquí, hombre, me faltaba el rubí perfecto ese, pero este no, tiene piedras, eh, pero no, lo que me falta no. No. Vale, esto que tengo por aquí. Alabardero redaniano. Esa está bonita. Fuera. Cuero endurecido de Liria. Toma ya. Zapador. Vale, tío. Vale, ya lo dejas en pasta, gente. Bien. A ver este. Este oficial aprendiz. Este también me podría hacer, si quiero, las espadas respectivas. No, tenemos la de plata, la que me hace falta. Necesitamos esto, tío. El rubí sin defectos, tío. Si supiese a quién cojones le vendí los putos anillos, gente, vamos a jugar a la cuenta. Vale, bueno. Vamos atar. ¿Bueno. Hostia, otro cuerno Májame, no sé qué es peor A ver Májame, no sé qué es peor Muy bien Ah, ¿qué pasas? Vale Que si suelto quemadura, tío Se quitan las de 5 solo, tío Qué putada, eh Si se hubiese doblado me hubiese venido al pelo Porque tengo la quemadura Vale, pues vamos a ponerle... A ver, voy a poner esto aquí Uff, es que me faltan 500.000 cartas todavía Es que no puedo poner más ahí Lo que me ha pasado No sé, no estoy seguro Joder Madre mía Muy mal, vamos, eh Ha puesto 500.000 cartas el tío También algo buena Bueno, me gusta Lo que pasa es que ahora no me puedo doblar, tío Es una putada La putada es que no nos podemos doblar Entonces, ¿qué hago? ¿Qué podemos hacer, gente? ¿Pasar la ronda? ¿A arriesgarme? Hostia, digo, no funciona esto, gente ¿Me ha gastado? Mando Esta me puede venir bien Y ahora os explicaré por qué ¡Ay, no! ¡No! ¡Lo he hecho mal! Que no me tenía que haber doblado Bueno, da igual ¡Hala! Bien, bien, bien Me viene bien Vale, espérate Se me han gastado las pilas, gente ¡Ay, ay, 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 ay! Es que uso pilas recargables Para el mando Ok Voy a esperar a que ponga alguna más para hacer la quemadura Vale Ah, sí que puedo coger Vale, bien, bien, bien Esta no voy a coger Porque Voy a coger una de 5 y ya está Ojo esta Vale Vale, que voy a esperarme Un poco más Voy a cogerme esta carta Por ejemplo Bueno, no, podría cogerme esta Para meter otra más, ¿no? Sí Ah, no puedo coger esta otra vez Vale Pues cojo Esta Vale Vale, tiene un cuerno ahí puesto Igual que yo Ahora sí que tendríamos que usar la quemadura ahora O no Todavía no Puedo poner esta aquí Hay que apurar, ¿eh? Hay que apurar la quemadura Así pone otra carta, tío Ahí, ahí, ahí ¡Ay! Te he visto finísima, güey Es que las 3 de 12 se van a la puta calle Coño, el mando se ha cogido aquí rollo Con el esto, tío A tu puta casa, chaval A ver, son 24 Pero le queda una carta La putada es que Bueno, si es que tengo que ganarla, ¿no? No, gana la otra No, pero me la arriesgo, gente Me tengo que arriesgar Me tengo que arriesgar Hostia, 20 iguales ¡Guau! Hemos ganado, pero por empate, tío Nice Estefan Skellen Estefan Skellen ¿Ese quién es? Ahí está ese Tu puta madre la infantería Estefan Skellen A ver Era una de estas, ¿no? La que me ha dado Estefan Skellen Esta no la puedo usar en el No sé por qué ¿Por qué está Yenfer aquí, tío? Ah, no, porque Yenfer La puedo poner en todas Vale, vale, vale Nada, nada, nada No se me acaso Oye, pues ya tengo cartitas, ¿eh? De estas, ¿eh? Lezo de guleta Hostia, o sea, que buenas cartas Hostia, esto Hacerse una barajeta de Nilfgaard ahora Estaría guay, ¿eh? ¿Cómo se llama este? El que hemos pillado Estefan Skellen Es este, tío Oye, pues aquí hay una buena Un buen surtido, ¿eh? Madre mía A ver, venga Un señuelo Por aquí Con el comandante Podríamos poner Bueno, la quemadura Tiempo despejado Escarcha de la Dora Una década de estas, ¿no? A ver, esta Ah, que tenía repes Algunas, espérate Ah, vale Pero eso está bien Porque está bien A ver, espérate Epa ¿Dónde estoy? Monstruos Coyatel Reino del Norte Nilfgaardiano, vale Eh, de estas Tenemos tres Bueno, ahora dos Colocadla junto a una carta Con el mismo nombre Para duplicar la fuerza De ambas Vale, lo que pasa es que Solo dos Es muy poquito ¿Y cuántas cartas Tengo en total? Va, 32 Son muchas Esta es Sí, esta es mejor Porque estas ya son Tres Puntos Pero bueno Voy a quitar estas Ah, tengo una de estas De uno también Y esta Elige una carta El montón de descarte Eso es bueno Vale A ver A ver El líder Vale Lluvia torrencial Vale Mira tres cartas Al azar de la mano Están bloqueadas Estas Bueno Pues pillo Lluvia torrencial Y ya está Vale Lluvia torrencial Entonces esta Me la quito Porque ya la tengo Y luego Vamos a ver Entonces no me interesa Mucho meter De asedio Bueno Aquí tengo yo Alguna Pero bueno Tampoco tengo Gran cosa De asedio O sea que Puedo quitar esta A nivel 3 Vale 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 Las clavarajas No tienen que ser Muy grandes Así tengo más posibilidades De que me salgan Las buenas A ver Bueno Si podemos probar Con esto Para Para la próxima partida Vale 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 Aquí tengo otro Otro mercadercillo Por aquí Aquí está Tris al lado Vale Bien Comerciante Tengo lo de Sobreespacial Móndigas A ver ¿Dónde está? Ah este es este ¿No? Ah pero con este Ya he hablado yo ¿No? Si Pero hemos Hemos hecho La partida No Vamos a probar La Niflgardia En esta ¿Estoy en Niflgard? Si No hay suficientes cartas De unidad Ah vale El de unidad Necesito 22 Vale 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 Pues nada Metemos alguna más Esto está para meter Estas de tres Meto estas Las tres estas Ala Ya está Va Así Vamos a probar Este Mira este Ya se doblan Bien Perfecto Vale Esta Como no ha salido Rep Fuera Bien Bien Y las Carchaladoras Pues Aquí tal También Perfecto Perfecto Para Vale Joder, ahora me sale la otra Hijo de puta Ese me ha mirado las cartas Cabrón Vale, voy a poner estas, que se dobla Vale, ahora me meten las 3 Son 18 Ya está mal Vale Lo que pasa es que con esta no me dan una carta extra Esa es la putadita Estoy pensando que hacer, tío Hijo de puta Vale, yo puedo hacer lo mismo con la que tiene ahí de 10 La voy a hacer ¿Qué pasa? ¿No puedo? ¿Por qué no puedo, gente? Elegí una carta de torrencial de tu baraja ¡Ay, que la tengo que tener! ¡Me cago en 10! ¡Ay, hostia! ¡Qué fallo! La tenemos que tener dentro Como acaba de fastidiar Me acaba de fastidiar, gente Bueno Coge otras cartas más Pero me ha puesto 9 puntitos Voy a hacer yo lo mismo Tengo la misma carta que Ahora voy a poner esta que son 10 puntos Me parece que se han aguardado las peores cartas Para el final Vamos a ver Tiene que superar 14 puntos Con 3 cartas Hijo de puta ¿Qué? Pero si le quedaba una carta ¿Qué ha pasado? ¿Le quedaba una carta? ¿Vante? Sería una... No sé Hostigador enano Ese será de los Escoyatel El hostigador enano Bien Bueno, ya me ha jugado contra estos Y aquí hay otro más Que no he visto Ahí está la plaza De Gerardo Aquí está el banco, ¿no? Sí No, ya está el banco, ¿no? ¡Aquí veíamos una escena! ¡Aquí veía, amenazos y apagé y apagé! ¡Aquí veía, amenazos y apagé y apagé! ¡Aquí veía la rama de gracia y orgullosa! Es especial para ti, frec. GNI solar, muyいい, apagé. Le damos al mordy y todas tus fuerzas a ti. ¡Ey shades of Market! ¡No, no, no, no! ¡Es no, no, no! Yo siempre quisiera vivir como te. ¡Me ay, Nú, Drález! ¡Algo, por favor! ¡No! 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 Un Doppler. Un Doppler es una persona que puede cambiar de forma... Vea la persona a la que toca. Caleb Menger y Felicia Cory. Y Chabelle. Hay fallos de sombras, tío, en el juego, ¿eh? Eh... Personajes... Caleb Menger. Las persecuciones y el humo de cientos de hogueras asfixiaban el aire de novia grado en aquellos días. Este sombrío ambiente era aprovechado por muchos carnizores sanguinarios para construirse acogedores de nidos en él. Conspiraciones continuas, detenciones en masa y juicios con público que terminaban en ejecuciones en grupo eran los materiales de construcción favoritos. Caleb Menger, el ambicioso y fanático jefe de la Guardia del Templo del Fuego Eterno, era uno de aquellos oportunistas. Y su momento de gloria llegó cuando desenmascaró a su oficial superior, Chappell, quien era en realidad un Doppler disfrazado. Gerald vio por primera vez a Menger cuando éste encendía la hoguera de Chappell en la Plaza Mayor de Novi Grado. Y no le quedaron dudas de que a aquel hombre el apelativo hijo de puta fanático se le quedaba corto. Cardwin de Land Exeter. ¿Este quién es? Cardwin de Cobir. Fue un adinerado e influyente miembro del Consejo de Hechiceros. Un hombre reconocido y respetado con todos los gobernantes del norte. Ah, con ese es que hablamos en el puerto. Vale, tampoco me interesa mucho la vida de éste. Chappell cerca de Matado. Gerald y yo sabíamos de sobra que Chappell, el ministro de Seguridad que representaba la Iglesia del Fuego Eterno en Novi Grado, había muerto años atrás y que había sido reemplazado por un Doppler que utilizaba su nombre. No se lo contamos a nadie porque estaba claro que el cambio había sido mejor para todos. El Doppler era un hombre razonable, carente de la crueldad de Chappell y bajo su vigilancia la vida de la ciudad había mejorado considerablemente. Por desgracia, el estilo conciliador del ministro despertó sospechas que provocaron la ola de terror y persecuciones que asoló Novi Grado. Descubrieron al Doppler, lo arrestaron y lo quemaron en la hoguera para mayor gloria del fuego eterno. Felicia Corrie, esta es la que han matado, ¿no? Más de una vez, Gerald se encontró en situaciones en las que no podía impedir la muerte de alguien. De hecho, podría decirse que se había acostumbrado a tal forma de agonía, pero algo muy distinto es presencial y potente en la ejecución cruel e injusta de un ser querido. Así fue el destino de Felicia Corrie, una joven hechicera a la que Gerald había coincidido en Locke Muin, aunque tuvo pocas oportunidades de conocerla mejor. Gerald sentía simpatía por aquella antigua alumna de Filipa Eilhar, pues le parecía una joven agradable y emprendedora, pero utilizaba la magia y pertenecía a una de las hermandades de hechiceras más odiadas, y por ello terminó ardiendo en la huera. Ah, esta la conocimos en el 2. Y Reinald. Ah, mira, el brujo de la nueva misión. La historia de Reinald resulta trágica. Un joven brujo que se adiestró a los primeros años de la escuela del lobo, que exploró el mundo con mente curiosa y el deseo de ayudar a los demás, y que al final aceptó un contrato al que no sobrevivió. Poseído por un miasma rojo y encerrado en las minas de la fosa del diablo por los mismos sacerdotes del fuego eterno que lo habían contratado. Reinald demostró una fuerza tremenda para resistir ante la voluntad del espectro. Se encerró a sí mismo y el miasma en una cova de sal, donde permaneció hasta que su vida se deslizó lentamente hacia la oscuridad y la tristeza. La presencia del espíritu de peste mantuvo el cuerpo del brujo en un estado de no muerte, mientras Reinald se agarraba a la brezna de esperanza de que su querido amigo viniese algún día a rescatarlo, pero los días se convirtieron en semanas y estas en años y estos en siglos. En último término, el final de Reinald no fue más lúgubre que el camino que le condujo hasta él. Reinald derrotó al miasma rojo y quemó el cuerpo del brujo, lo que obligó a su fantasma resentido a abandonar el mundo. De eso, lo cual, seguimos. A ver, yo iba a mi marcador que ha desaparecido. Ah, sí, por amor, adelante. Ah, no, está aquí. Porque no me sale. Vale, a ver. Pa, 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 pa. ¿Esto qué era? Vale, Quinn. Mira, está el lado de Olivier. A ver. Vale, el comerciante debe ser... Ah, claro. Debe ser este. Vivaldi. Este es el banquero. Aquí tenemos que venir a cambiar pasta. Y tenemos que jugar con él también. Necesito un préstamo. Me gustaría cambiar un dinero. ¿Cómo va el negocio? Sí. 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 Vale. Vale. A ver, un segundo. 9.692 tengo, eh. Para saber cuánto dinero vamos a ganar. ¿Cómo puedo ser un servidor? Me gustaría cambiar el dinero. Pero... A ver, me faltó. 1.628 pavos, eh. Hemos ganado, eh. Al cambio. De los florines y cosas de esas que hemos ido... Y los sores que tenemos por ahí. No está mal, eh. Ha estado guay, ha estado guay. Y quiero comprobar una cosa. Lo del préstamo como funcionaba. Vamos. A grabar. A ver. Pues... 100 coronas... Me puedo devolver ya. ¿Cómo puedo ser un servidor? Ah, ostias. Vale. Se lo devuelvo con interés. Vale. No merece la pena, gente. Lo he hecho por ver cómo funcionaba. He perdido 30 pavos. Estías. El tipo de interés está muy alto, eh, amigo. Y... Bueno. Vamos a ver si... Le damos cañita a este señor. Va. Esta es una partida importante. ¿Juegas o no? Ja, 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 ja. 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 Vale, vale. Vale. Venga, jugamos con esta. Vale. Entonces... Vale, pero tengo que meter una de... ¿Era esta? No. No, la de Aserio es esta, ¿no? Vale. 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 Es Collatel, vale. Combate a distancia. Vale. 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 Cartas malísimas Pero muy malas No sé cuál es peor de todas Mira lo que dice este Doble o nada, apunta a la polla Arqueros auxilios La carta es malísima Voy a rescatar No me voy a ir a salir Venga va Ya estamos Llamando a sus colegas Ah que pasas Hijo de fruta Vale si uso quemadura Se romperían las dos que tiene él y la mía De cinco Sí Y gano yo Vale Hola Carmac ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal el win? Me he pasado el juego tres veces Y ahora voy por la cuarta Yo voy por la cuarta también Para probar el next game Y no lo he jugado en mi vida Ah no Pues está entretenido A ver Es mucho más sencillo que el win actual Que el win que se Sabes tú que hay un juego de win Aparte de Fuera Fuera del The Witcher 3 Quiero decir Pero es mucho más simple Pero está bien Está muy entretenido Yo lo estoy jugando en fácil Porque el juego O sea Estoy jugando en marcha de la muerte La más difícil Vale Pero el win lo estoy jugando en fácil Para hacerlo más rápido Más llevadero Vale Y me estoy haciendo ya pues Varias barajas también Te puedes hacer varias barajas Conforme vas ganando cartas Y comprando No está mal Está bien Una vez que le vas pidiendo El truquillo Es sencillo de jugar No tiene muchas complicaciones Vale A ver ¿Qué puedo hacer tío? Que tiene ocho cartas tío Estamos jodidos Ay no quería poner eso ahí Bueno da igual Hija puta que es eh Me estoy autosuicidando gente Señor Vale voy a perder la partida Pero Vale Vale Quedan cinco cartas De mi tres tío Vamos a ver por dónde salimos Ya voy a empezar yo igual Ah voy a coger la más alta Es que me han salido muy malas cartas Desde el principio gente Voy a quitar al tío Esto Hostia que tenía otra de esas Qué cabrón eh Bueno nada Esto ya es lo último No queda más Me va a ganar Sí Me va a ganar Porque hay dos cartas todavía A menos que tenga lluvias Turrenciales Y Soles Y mierda Pues hombre Pues mira Vale Pero esa me Perjudica a mí Ha ganado Vale Por si te crees tú chulito Espérate Que voy a cambiar la baraja Voy a jugar con la mía O no Voy a jugar con la misma tío Es que me Me han salido muy malas cartas Vale ¿Por qué no? Vale Bien Coño Ah mira Una buena Yo tengo un montón De estas tío Y no me sale ninguna Macho Mira Otra Menos mal Voy a meter más cuernos En la En la baraja Voy a intentar doblarme Tío Tío No sé por dónde tirar Vamos a ver Vamos a ver Joder Está apretando el cabrón, ¿eh? Me acaba de joder la quemadura Una carta solo Es que esta si la uso no tengo cartas Mira, ha pasado Bueno, eso es bueno Eso es bueno Si uso quemadura Solo se quitaría la de 6 Se queda en 24, ¿no? Oye, pues Sería un empate técnico Ay, no Hostia, he contado mal, gente Madre mía ¿Cómo he contado mal? He contado mal, tío Mi puta madre, tío He contado mal Loco Vale, pues uso el sol Esta de cuánto era Esta era de 4, ¿no? Y esta era de 2 Venga, va Uso el sol Ahora sigue empato Empato, vale Cago en 10 ¿He ganado? ¿Por qué he ganado? Ah, porque es una ventaja En el caso de empate Gano Con el Nifgar Vale, vale Pues bien Mejor, ¿no? Vale Va, llama ya a los colegas La puta Bueno Eso está bien Hay que dar dos cartas Vamos a ver Nada, tío La más alta Vamos a poner esta No sé a que tenga Palo de asedio o algo No, la pongo esta La solta Uy, uy, uy Uy, uy, uy A ver qué pone ahí Uy, uy, uy Le quedan 7 7 puntos, gente Ah, vale Que yo tengo esto, gente Es verdad A ver si se le ocurre Meter un AI A ver si tenemos suerte Vale A ver qué pone Vale, una de 5, tío Bien Hemos ganado Nice Yes No, 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 no No, no, no Vale, jugadores de la gran ciudad Besemir Olé Besemir, ¿dónde está? ¿Está en Reino del Norte o...? Sí Bueno, tampoco era del otro mundo, ¿eh? Una carta normal Vale, esta tendríamos que rebajarla un poco, ¿eh? Número de cartas de unidad, 28 Está fuera Vale Sardinilla que luego lo voy a quitar, pobre tico Lo quito Vale Vale, tenemos dos cuernos, un señuelo Voy a quitarme un cuerno Y de estas Voy a dejarme solo ese Voy a tener menos cartas, tío Este tampoco es que ayude mucho Lo voy a quitar Vale Vale Pues lo dejamos así Voy a entrar al banco Hola Vale, está cerrado esto, ¿no? Bien ¿Qué más tenemos por aquí? Un arborista Por aquí Un arborista, mejor dicho Tiene por ahí unas notas Página arrancada, extracto de Guerrero Benekker Pues vale Extracto de Guerrero Benekker Mira, esta la tengo Extractos Mira, el de Necker lo tengo Las monturas nunca se asustan 50% de aumento Al daño En combate montado Eso está bien Bueno, para que no se asusten Está bien Bueno, para las carreras Y todo eso está bien Y el de Lesen Devuelve al enemigo Una parte del daño Que este inflige Hostia, esta está bien, ¿eh? El de Lesen Los mutágenos ¿Cómo van? Mira el rojo Mira el rojo Vaya faltan dos Este es que el de rojo Es difícil pillar, ¿eh? Vale Seguimos Por aquí ya había una librería Creo que es esto ¿Esto es la librería? Gente A ver No lleva No pone nada Está cerrado Había una librería Donde podían vender Todos los libros Repetidos Y todo eso O bueno O no repetidos Aquí hay otro comerciante Ah, es este Creo Es verdad Es verdad Sí, claro Vale ¿Y cuál es de la tapa roja? Bueno, ahora lo miramos Un viejo amigo Usa tu sentido de brujo Para encontrar un libro Encuedernado en rojo Vale Primero vamos a verlo, ¿no? Las alegras aventuras de Muriel La adorable meretriz Adornada con grabadas humorísticas Bueno, esto no son historias Y también nos vamos a leer ¿Va para arriba? A ver este Estudio el tratamiento de forúnculos Mediante cauterización Cuidado Vale, espera Estoy leyendo cosas Para estirpar un forúnculo Usando un cuchillo afilado Y dárselo primero a laver a un perro Porque la lengua de un perro Funciona a perfección Para reciclizar heridas Tenéis que actuar con valentía Cortando con seguridad y firmeza Como si se tratase un trozo de queso Qué grande Mi manifiesto La vida de Jax de Aldersberg ¿Es esto? Los motivos para elegir a Jax de Aldersberg Como gran maestro Siguen siendo un misterio La orden de la rosa blanca Estaba en crisis en aquellos días A punto de desaparecer Así que podría pensarse Que los hermanos Querían elegir como líder A alguien rotundo Con una visión clara De Aldersberg Era justamente un hombre así Una de sus primeras decisiones Fue cambiar el nombre de la hermandad Al de orden de la rosa llameante Pero lo más desconcertante Es que la orden Y el mismo rey Decidiesen confiar En un hombre Que a todos los efectos Había surgido de la nada Dicen que era un vagabundo Un sacerdote de nómada Que conmovía a la gente Con sus discursos sobre el no humano Dicen que hacía milagros Y mostraba a sus fieles visiones De un mundo destruido Por el frío blanco No hay duda De que era un hombre De gran carisma Alguien al que habían inculcado Unos principios sólidos Que a su vez Intentaba inculcar a otros ¿Era en realidad una fuente? ¿O si hay verdaderamente Talento para la magia? Eso nunca lo sabremos Vale, pero hay una nota Carta de A Brujo En un océano de posibilidades Algunos sucesos son más probables Y otros menos No es fácil pescar los primeros Ni siquiera cuando uno Tira su indirecto A través del tiempo y el espacio Te dejo esta carta Con la esperanza De que contra todo pronóstico Te la encuentres algún día Ya que quiero advertirte La humanidad está en peligro La destrucción Que traerá el frío blanco No es una profecía disparatada De una elfa loca Puede que tenga la oportunidad De convencerte de ello En persona Si no, tendré que hacerlo Con esta carta Que leerás muchos años Después de haberla escrito Y entonces sabrás Mucho más Que cuando te conocí Sabrás que el mundo Solo podrá salvarse Si prevenimos A toda su población Ante esta catástrofe Las viejas leyendas cuentan Que una hija de la vieja sangre Ciri Podrá detener el peligro Pero yo lo intenté y fracasé Desde entonces He tenido una visión horrible Y recurrente Una aparición coronada El espectro de mi fracaso Yo era el elegido Y el elegido fracasó Tú y tu hermandad Sois nuestra única esperanza Cuando llegue el momento De la ventisca del lobo Los hombres morirán Y solo sobrevivirán Los superhombres Tu deber es darle Superhombres al mundo Piensa en lo que quieras de mí Pero no fracases Como hice yo Ah Ah, ah Esta no Aquí estamos Nos leemos los libros Moribundía La imagen final De un vampiro Buena señora ¿Qué tal? ¿Leyendo? Tiromancia O el noble arte De la adivinación Con queso Cuidado Cuidado Hay una misión del queso Tío Esto me hizo gracia No lo voy a leer Ahora pero Me hace mucho gracia A ver si encontramos La misión del queso Esa por ahí Ciudadana rica Hola No te creas No estoy tan aburrido No estoy tan aburrido Como piensas Vale a ver Ahora ya Ah, también puede jugar Otra este Déjame mirar Vamos a comprar todo lo que no tengamos Como fauna de los reinos del norte Aquí seguramente Podríamos a lo mejor Mejorar el bestiario Vale Vale Hostia, son caros algunos No hay igual Se los compro todos Hay que hacer toda la colección Insectoides Claro, es que aquí te puedes Te puedes Ampliar el Eso El El bestiario Míralo Si esto va el bestiario Esto, tío Hostia, pero Se está haciendo de oro el cabrón ¿Eh? Fondo subterráneo La cacería salvaje Este no lo tenía yo ya El susurrador de caballos Naransen El hijo de Gunstad Pequeño campesino Que confundía a su señor No da igual Vamos a hacer toda la colección, gente Las costumbres de los habitantes De Skelliga Mecronomicon Y esta Lo demás Están leídos Vale Hemos hecho 2.364 pavos Pero bueno Vale, a ver Ahora no me sale nada aquí, ¿no? Ya, win 10 Vamos a ver Ah, los libros de aquí no salen, ¿no? Vale Tiromancia No hablarte de la eliminación con queso Carta de A Moribundia La imagen final de un vampiro Me manifiesto La salida de los aventores de Muriel Estudio de la mente Forunculotal Vale, dibujo de la bestia de Tuzán Dibujo de la bestia de Tuzán No sé qué Vale, ¿y dónde están las nuevas? ¿Abajo del todo? Bueno, son libros Así que vamos a ver Notas del cantero Aquí están los contratos Notas de Arcesano Diario de Dobromir Diario del brujo George Notas de mago Diario del príncipe Ejidrien Vale Ahí están los últimos Ah, me cago en ti Que no estaban aquí, tío Estaban en libros de misiones Pues estaban en libros normales, ¿no? Roma de los gnomos Wind Las cónicas territoriales La leyenda Osuna Notas de bandido Hay dos cartas empernadas Que no Ahí está Te explica, eh Te ha quitado todos los lores, tío Nigromancia Lavaje prohibida La cacería salvaje Este es el que acabamos de pillar, ¿no? Sí, pero esto ya lo teníamos, creo yo Yo creo que no se ha actualizado, eh Y los libros que hemos pillado Aquí no están, gente O me está Troleando A ver Dejan de estar en algún sitio Van a estar ahí Pues yo no los he visto Vale Vale, pero a este le podríamos vender los libros Creo yo, ¿no? Que yo sepa Los libros repetidos se podrían vender Estará en otros, ¿no? Tiene que estar aquí Claro Voy a estar aquí Vale Habrán algunos que son de misiones Otros que no Ah, no Le puedo dar para vender, coño, esto Esto es que está liado Es que está liado, digo yo Que está leído Uf Pero qué poca pasta vamos a sacar de aquí, eh Bueno, a ver Te vendo dos de estos Te vendo cuatro de estos Te vendo uno 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 Dos Dos Uno Uno Tres Madre mía De los libros que hay aquí Uno Dos Uno Uno Estos son los nuevos, ¿no? Están sin leer Vale Poca pasta he hecho, eh Y porque tenía once mil y pico Va a arruinar el tío Vale, da igual Farewell Bueno Así ya no tenemos ninguno repetido Vale, voy a irme a otros Abajo del todo Ahí está A partir de este ¿Veis? Ahora sí Había que míralo desde aquí, tío Bueno Bueno, esto no lo voy a leer Vale Esto es para aumentar el bestiario Y ya está Susurrador de caballos El mario de su mundo Los insectoides Vale O sea, aquí va por Endriagos y cosas de esas Costumbre de los soldados De esqueliga Lleva atención inmediatamente Al hecho de que sus caballos Aparentemente pobres Están reluquientes y limpias Las paredes de sus hogares Suelen estar hechas de pino Y cubiertas con una sustancia Derivada de la savia Que mantiene alejada Todo tipo de alimaña Creo que también repela A los insectos Porque no vi Ni uno solo dentro de las casas Durante toda mi estancia En Esqueliga Es muy bonito Esqueliga, tío El pequeño campesino Confundía a su señor Bueno Esto me ha costado Ciento y pico pavo Una mierda de libro Naransen Hijo de Gangstead La cacería salvaje Este será La versión extendida De la cacería salvaje Vale Basiliscos y Galotrices A ver Son libros que no tendremos Que haber comprado Pero Porque ya teníamos En el bestiario Pero bueno Aquí está Por aquí hablando Esquel y compañía El mundo subterráneo Bestiario de las colonias De la cacería salvaje Gulls y al gulis Gulls y al gulis Golem o el criado más fiel del hombre Y necronomicon En ocasiones uno puede sentir su presencia a través de un aroma repentino desconocido O de una extraña sensación de ansiedad O de una extraña sensación de ansiedad Sientras acercarte Estamos leyendo desde atrás Pensar que el hombre apareció en un mundo vacío o dominó sin que le supiese reto alguno Es tan estúpido como creer que el mundo dejara de existir cuando el hombre desaparezca Antes de que el primer humano pusiese un pie en nuestro mundo Estaba habitado por seres superiores al hombre en sabiduría, fuerza y cualquier otra virtud Bueno, ya sabemos todo el mundo de qué va, ¿no? De resucitar los muertos Ya está Ya tenemos todos los libros leídos Se habrá actualizado todo esto A ver si hay alguno nuevo por aquí Bueno, sendriagos zánganos, obreros, guerreros, venenosos Harrisi Ogroides Mira, el tross del hielo Tross de piedra Y ya está Si es que todo lo demás lo teníamos hecho ya, tío Hay tantos enfrentamientos que hemos hecho Pero bueno, no sé Me hacía ilusión tener todos los libros No sé A lo mejor hay un logro o algo Que va a ser difícil, pero voy a conseguirlo, pero bueno Vale Vale, vamos a jugar al buen con este Cartas un poco malas Vale Vale, yo también sé hacer eso, ¿eh? Tranquilita ¿En serio? Vale ¿Para qué cojones pones el cuerno? ¿Eres tonto? ¿O qué? Pareces gilipollas, ¿no? Bueno, no pongo el cuerno ya A ver si no Metería tres puntos extra Pero Hostia, me va a dejar mal Aquí, ¿eh? Voy a tener que meter bastantes cartas Voy a perder Sí Porque se ha quitado el cuerno Se ha quitado una niebla de esas Escarcha No sé qué Se ha quitado la carta buena Me da igual perder Vamos a ver si la agotamos Tenemos una carta más Eso me ha jodido Bastante Bueno, pero ha puesto dos cartas, ¿eh? Vale, 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 vale Vale Vale, vale, vale Pues voy a usar el cuerno Puso el cuerno Gano Y luego, como puedo doblarme también Con lo del líder Me da una carta a mí ahora Con la niebla Me viene perfecto Pues si quiere poner ahora cartas ahí Vale Búscatela en mañana Hijo de puta, ¿eh? Cabrón Pues sí que tenía este cuernos ¿No? Me dio media baraja ¡No! Hijo de puta Hostia ¡Qué follada! Me acaba de pegar, chaval Bueno, bueno Aún podemos, ¿eh? Aún podemos, gente Aún podemos Me queda una carta A mí otra Y con esa carta consigo otra, ¿eh? Hijo de puta Esa carta es muy alta, cabrón Hostias No llego, ¿eh? Ah, bueno Pero esta se dobla Espérate Esta se dobla Vale, vale Ganamos, ganamos Ganamos porque tengo una carta extra Y vamos a poner Una de estas Para doblar más Todavía Perfecto Mamonazo Explorador de dol blazana Explorador de dol blazana Explorador de dol blazana ¿Eso será de aquí? ¿Sí? Explorador de dol blazana Vale Ok Vale Una cosa menos Vámonos de aquí Cogemos Esto Vale La casa encantada Pues con un brujo de impecable reputación Se preferirá a aquel con cartas de recomendación Y referencias de abrigos logros Que asumo la tarea de peinar la residencia De las aforas recientemente adquirida Por el abajo firmante El conde Kurt Dissart Kurt Dissart Para encontrar, expulsar o matar a la criatura Que la ha encantado Jugosa recompensa garantizada Atentamente Kurt Dissart Bla 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 El Diablillo Representación del gremio de mercaderes Yo por la presente anuncio lo siguiente Una bestia especialmente osada Un Diablillo a nuestro parecer Ha comenzado a robar en el mercado Junto a las puertas de la ciudad Aunque aún no hay que lamentar daños personales Este monstruo ha causado grandes pérdidas económicas Irrecuperables Quien localice y mate a dicho Diablillo Recibirá una generosa recompensa Y libre de impuestos conforme al decreto Bla 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 Los detrás de vuestra ayuda Bla 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 Notificación del fallecimiento de Joaquín Suong Se busca compañía Otro contrato Un monstruo en los restos Como indica la orden del consejo Bla 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 Se establece una recompensa por matar al monstruo Que aterrorice y asesina a los habitantes de los restos Al caer la noche La única prueba aceptada para demostrar la proeza Será un trofeo tomado del cuerpo del monstruo Si, eso significa que el testimonio de tu madre Primo o tía no bastará En el juramento de cualquier otra persona Independientemente de la relación que tenga contigo Con el jerarca o quien sea Y sin importar un carajo Su contrastada fiabilidad ¿Por qué no? No vamos a preguntar en tu taberna favorita Si quiere más información Bla 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 Loot Peleas a puñetazos Vale, la te peleas, gente Vale Vale Veamos pues Contrato, casa encantada Bueno, ya esto ya hemos leído Lo hemos leído y ya lo hemos leído Vale Tres contratos tenemos aquí Y la misión de puñetazos Y la misión de puñetazos Peleas Y tirando del hilo ¿Estás capullo? Una perla negra Estas misiones me han salido aquí Espérate Eh... A ver Bueno, estamos haciendo esta Esto es lo primero Vale Luego esta Que tengo que hacerla Apuestas altas Vale Poder de la gran ciudad Puños de furia Vale Maestros armeros Tirando del hilo Habla con el supervisor Esta es la de los restos Que ha dicho Es como un contrato Pero está en modo misión Tirando del hilo Una perla negra Encuentra anidas En el esturión de oro ¿Se acorda que hice Unas perlitas negras? Bueno, vamos por partes Y con trato Se han quedado solo dos Un lado no esquivo Y puertas cerrando Esa por tazas Vale Vamos a terminar Ya lo que habíamos tenido A empezar Si no lo teníamos nunca Aquí hay otro más Ah, espérate Aquí Hasta este Ah, el armero No lo he visitado Espérate A este no lo he visitado Creo No O si Ya no lo sé No Vale Unicornio negro Garra larga Algunas de estas las tengo repetidas Ya, pero bueno Espada de Maribor Esta fuera Deizuen Es que la tengo ya también Pero bueno Tenemos que ver Las que tenemos Y las que no, tío Vale Esto Vas a venderle Esta de cuánto Es de dos Esta te vendo tres Esta de dos Por ciento Te vendo dos Una Esta ya son de cinco Son más caras Esta te puedo vender Una 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 Hay que hacer pasta, gente Estas son de las buenas Hostia, mira lo que vale esto Estas son carísimas Son las que fuimos recogiendo En el En la misión nueva, tío Las de Irden Por eso brillaban El 10% Estas me las guardo todas Vale Esta Dos Las que sean Pequeñitas Se venden Dejando una Solo Ya está Esta es de tres Ahora mismo lo dejo pelado Esta es de tres También Esta es buena La potencia de ataque Me la guardo Aumentar la potencia Bueno, ya va Le hemos sacado ya Un montón de pasta Vale Este tío Tiene Papas del tesoro Cuidadito Los guerreros Los guerreros de Freya Este tiene que estar guay ¿No? El Jerónimo Este tiene El brujo Elgar Y Edwin Grilloff Vale Vale Una armadura magistral ¿Crees que puedes hacerla? Hola Molina ¿Qué tal? Muy buenas Salud de fiestas Hombre No tengo que hacerle Nada de hacerle Nada de hacerle A un trabajo de maestro Pfff Puedes intentar En Velan Un dwarfe Ahí va Por Fergus Puedo ayudarte Gilzman Claim Que no hay nadie Beter Anywhere South De la punta ¿Elina no sabía Darle caña A eso? ¿O era novato? ¿Estás dispuesto Para crear algo Para mí? A ver Bueno, ya tenemos Creada la del Lobo Esa Habrá que Crear La siguiente Que es La del Grifo No La del Grifo Del nivel 18 A ver Espérate Esta la tenemos La mejorada ¿No? Pues somos Un nivel 16 Sería esta Vale La puedo hacer Lo que pasa es que La tengo en el almacén Me faltan solo Las botas Las originales Estas Vale Porque De momento La del gato No la tengo Por aquí ¿O qué? A felinas No son ya Nivel 23 Se sube Pero estas son Las mejoradas Es que no tengo Todavía la normal A ver si tengo Por aquí Alguna felina De esas La mejorada La superior Es que me falta El gato Normal Ahora que Hacen la Misión No, no Que no tengo Nada Tengo todo El set definido Pero el otro El superior Es el mejorado Que raro ¿No? No lo he parado Todo Este no tenía Gwen ¿No? No Este no tiene Gwen Vale Raro No lo tiene Vale Vámonos Bueno Vamos a seguir Con la misión De las albontiquitas Tenemos que ir a por un guardaespaldas Ah, que tenemos Que probar Nuestra valía Contra este Eh, que te bloquea Cabrón Otra vez más falla Otra vez más falla Que pasa Que pasa O del bueno O del bueno O algo que eso El mercaderito ¿Por qué peleabais? Para, tiri No, quieta Tienes barrios Serían ricos Así que Le trajo Y luego Empezó a ir A ver A ver Descobridos Balances Para Ahora Business and family quita no tengo un trabajito para ti jajajaja 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 her buyers me un coind tu Napieras dammit i will Lic are where will money? b sean tu ju ela seguro est formal vale tenemos misión para que pague sus deudas con su cruz o destruya su mercancía bueno a ver podremos ponernos aquí tengo el hueco libre ya gente sitio va a estrellas 18 vale ponemos aquí axia vale y aquí vamos a poner uno verde mutaje no quiere decir un poquito de vitalidad si me quitase peso podría quitar esta está en 130 bueno poco a poco pero de aquí aquí había misión de algo puños de furia y una perla negra vale encuentran idas en el esturión de oro a ver dónde estás campeón arriba estamos a la planta de abajo para esta es la de los de las peleas este este challenge claro Claro. ¿Lo dudabas? Aquí ya las apuestas son más altas, ¿eh? ¡Baja! 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 ¡Eh! ¡Date quieta, coño! No pides hacer trampas. Lo vale. Me están llamando, ¿qué? ¡Baja! 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 ¡Aquí más! y el nuevo campeón de la taver es el witcher llamado Geralt aquí está tu premio Archibald O'Neill es otro brawler que puedes luchar vas a encontrarlo cerca de la entrada a los slums y también hay Mortimer, capitán de la guardia que ocupado la perla negra, dónde está tío, de la perla negra este le tengo ganado a Gwen, creo sí, pero este no es o sí, no sé este es Scoyatel y el gardiano apoyo de asedio Scoyatel y Scoyatel vale tengo aquí una silla magistral, cuidado no, la de carreras es mejor parece más bonita, porque la de carreras creo que es más simple de la que llevamos puesta da igual si ya me voy a comprar el set de Skellica cuando pueda, estaba guapísimo para sartinilla pero bueno vale, pero he perdido aquí con las misiones tío oye, ¿y aquí? ¿qué hay? ¿aquí fuera? aquí un... hay otro letrero de estos aquí anuncio personal, cuidado con el ladrón, importante, aviso, contrato emitido por la guardia del templo del novigrado compañeros seguidores de la llama esto es último día, varios oficiales de la guardia del templo han sido salvajemente asesinados se ha iniciado una investigación para estudiar el asunto y que todo el peso de la justicia caiga sobre el culpable quien sea capaz de ayudar a los guardias al localizar y castigar a este asesino o asesino, si fuese el caso es el presidente de inmediato en el puesto de guardia más cercano se ha previsto recompensa vuelvo a decir que cualquiera que sea sorprendido ayudando o colaborando con estos mandidos o reteniendo informaciones sobre ellos será castigado con tortura, cárcel o incluso la muerte sargento kilbero wind Vivaldi hace trampas jajaja, cabrón contrato emitido por la guardia del templo del novigrado ay, esto no lo había dado a... esto tercer mapa de Edwin Grilov vale notas muy borrosas de Hieronymus y win placeres mortales búsqueda el tesoro de una mejora de aquí luego parte 4 y grifo parte 3 vale a ver encuentran ellas en Esturión de Oro que está por aquí ah, está aquí fuera en efecto en efecto en efecto voy a ir en algún viaje buscando a un compañero, ¿verdad? no solo algún viaje cruzó el mar marco esto cuando me fui preso en el infantero en 1242 prometí a mi hermosa letra que me iba a volver vivo y con una perla de Skellige me fui de la guerra ese y el otro y el otro pero nunca he cumplido mi promesa no hay tiempo para cambiar eso o si no ahora, entonces cuando me voy a ir a dar me voy a dar por qué me voy a dar Ah, pero hay que ir con él ¿Y no te vale que te dé las perlas, tío? ¿Que tengo las perlas? Bueno, pues hay que dejarla para cuando vayamos Hola, señoritas Vale, vamos a ganarle a Starwin y seguimos Unas cartitas Ay, espérate Bueno, si la puedo mejor la barja de ataque Es que ya tenía una nueva No, no tenía una nueva de estas ¿Es esta? Tengo tres ya de estas, tío En serio Vale, vale Buenas estas tres Si no Me la lían Vale A ver Un cuerno También estupendo Vale Vamos a ver Vale, es que no sé por dónde me puedes salir Así que vamos a ir poniendo esto No sé que tenga quemadura o algo de eso Y me la lía Vale Si quiere doblar ahí Vale Bien Vale Vale, va a poner cartitas Vale, pero se ha puesto el mazo, hijo puta Qué cabrón Vale Vale, vale Vale ¿Cuál se ha llevado? ¿Una de estas? Ah, para poner más cartas de ese, hijo puta Vale, vale, vale Está apretando, eh Está apretando el cabronazo Ahora apreto yo Hija puta No me va a dejar poner la otra Bueno, nada Yo quería que pusiese más cartas Pero bueno Ojalá me trago yo esa Bueno, por lo menos con esta La puedo doblar No me va a dejar Tres cartas Ziri para Es que me va ganando ya Si por lo menos fuese ganando yo Podría pasar y esperar a la siguiente ronda Venga va Coloco esta Que esta no me puede hacer nada Y que sea lo que Dios quiera Ahora vamos a ver lo que pasa Yo creo que he hecho mal así Pero bueno Vaya puta birria gente ¿Qué hago? Sabía que no la tendría que haber puesto Es que no la tendría que haber puesto Gente Nada Porque hemos perdido ya Haga lo que haga Voy a quitarme una carta Para la siguiente ronda Y pierdo Y ya está Esta me la puedo quedar No me la puedo quedar Y esta que son 6 puntos Ah, me quedo esta tío Es que no tengo otra Ah, mira Pero ha gastado la carta En vez de haber pasado Ha gastado la carta Claro Que no se puede arriesgar Voy a hacer que ponga la carta Gente A ver si tiene huevos a ponerla Y se la ha liado Se la ha liado Vale, vale Se la ha liado Se la ha liado Se la ha liado gente ¿Por qué se la ha liado? Porque él no va a poder Poner carta Luego creo ¿A que no? Claro Porque no tiene la facción nuestra Entonces yo pongo esta carta y gano Hemos jugado de puta madre Con el señuelo Hostias Pues nos ha salvado la vida El señuelo Dennis Cranmer A ver Dennis Cranmer Ese quién es Es este Es Escolleter Vale, Baraja Escolleter Es un enano Vale Ya está No tengo nada más Espérate que ya no sé ni lo que estaba haciendo Esto es Tutte Eskelia, ¿no? Estilo Eskelia Ah, sobre espadas Vale, tenemos que ir aquí Vale Las pilas de no migrado Esto es lo de Trish Placeres mortales Esto es un contrato Bueno, a ver Vamos a hacer la misión normal Si no, no la termino, tío Me voy a ir a comer No lo ha terminado Vamos a hacer cosas, macho Vale, es por aquí Vale Vale, pero ¿lo puedo convencer o no? Aquí pone Convence al Mercado Eskeliga Para que pague O le derribo esto A ver Esta no es ¿Es este? El cobrador del señor Sucras Vale, ¿veis? Ahora como tengo Axia No sé de qué nivel me pondría Bueno, ¿algún problema con Scrooge? Por eso nos hemos puesto Axia Así no tengo que pelearme con nadie Vale Hay palmeras en Eskeliga Vale Vale Dile a Sucras Que ya está arrolado ¿No? Tú, sin escupir, ¿eh? Me molazo Hola, ¿qué tal? Bueno, tías Geralt Concéntrate ¿Dónde está este, tío? ¿Dónde está este, tío? Nada de bajos, tío Vale Hey ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? Saludos Sí, 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 garrett ¿Cómo estás? Creo que recupere tu dinero Lo tomé Lo tomé Trader Dice que te daría una letra de crédito Lo tomé El tomé Basta Tío ¿Tío? ¿Por qué? Dice que te daría una letra de crédito ¿Vo? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Si no Cómo te daría una letra de crédito ¿No? ¿Por qué? Soy El 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 A El 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 Tío Y ¿Qué pasa cariño? ¿Qué te pasa? Espera que ahora mismo nos vamos, ¿vale? vuelve con Hattori, esperate que tengo que volver con Hattori, ¿eh? y ahora seguimos, ¿vale? Venga, vamos a ver, ¿qué pasa con Hattori, que bonito, tío? Voy a entrar para otro lado Ah, calla Hostia, ya está aquí Sucrus con sus secuaces Pégala, hostia, fuerte, dice Estoy en uno de piratas aquí ¿Ya aceptas pedidos de espadas? Ah, ya te he fatto tantos ideas Para, bájate bien Baja ¿En qué lío me estás metiendo? Cabronazo ¿Cuál estás haciendo? ¿Qué me está pasando? ¿Valucido? ¿Valucido? ¿No te decirle? ¿Valucido de un tío no es un crimen? ¿Valucido de un tío no es? ¿Valucido? ¿Valucido? ¿Valucido de hecho? ¿Cómo se me reconoce en esto? ¿Y por qué? Vale, misión de infiltración Ahora une a Sucrus y sus muchachos Vámonos ¡Oh vale! Hola, Nats Conyo, voy a dar a Tonta ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! All right, we know all we need to know... ...just 1 guard at the entrance. I'll take care of him. Thought you might. Me nose ain't all that sensitive. I'll not find the right crates... ...so you gotta mark them with chalk. We'll get a cart in the meantime. Fine, what do I do when I'm done? Vale ¿Dónde van estos? Vale, ya es hora de que os vayáis amiguitos a dormir la mona Vale, a casita, a dormir la mona Campeones Vale, ¿cómo hago yo esto? No, tendré que entrar por la puerta No, por aquí no me puedo colar yo, ¿no? Ahem Ahem Y ahora, Mr. Dwarf, ¿no se escucha a él? El bastardo nos cursa Ah, tú traídas, querido troll Un amigo de Japón, Sigrid, es un amigo de mí Y una sola puerta para un lúdico tempero ¡No! Ambra-kadambra, hocus-pocus Qué vacile Eh, Jarpin te envía recuerdos 200 pavitos Tienes que dejarme entrar, tengo que entrar Bueno, vamos, para eso no se hemos puesto Axia, gente Para no pagar y no luchar Hola Je, je, je Bien Ya que estoy, o sea, ¿qué o no? No es esta No es esta No es esta Esa no huele Vale Está ahí Está en rojo Esta también Amonia Amonia Y esta también Son tres ya está, ¿no? Dirás el cruz, ¿qué tal? Y no hay nada por ahí, ¿no? Bueno ¿Sago por aquí o por allí? No, por el otro lado Porque por ahí arriba no puedo ir, ¿no? No Ya salió ¿Tienes alguna idea Cuál es el barrio Este es, ¡gookfucka! Hola, Gerard Es un bloco de Atari que nos ha salvado El bloco que dormía El perro Vamos que se acuesta con Sakabuchi Dice Que me lo estoy imaginando Porque Sakabuchi es un enano Con el guerrero Ahora veo Eso es un malo Un gestión ¿Hattori te enviaste? Ese plau No, no, no Es desculpe que su madre no lo haces Con su espalda Pero primero Te hará a los crámen Las manos de mi hermano Suena Solo puedo Trasarlo ¿Entendido? Bróder Vamos a mojar Los plau Nordlings Nos reunimos, Gerard Adam Espera, espera Bueno, vale No ha valido de nada Ernest ¿Qué te ha sido, eh? ¿Qué te meto? ¡Ay! ¿Qué te ha pasado? Verdad Venga, un poquito de rayo Un poquito de fruta Esta Venga, vamos a ponernos un poquito dopados Un poquito de veneno ahorcado Vale Vale Y ya de paso me chuto del todo Y me meto aquí un estrazo de coliendido Y al lío El jefe ha pasado muerto No ha Conqueror Nilfgaard With this fighter Suca has forgiven I love you like a brother You unquem Bagga Friends Friends Course Friends What good Is Becker Ever brought us Where's that Dracar That hit me No quiero despejar tu reunión, pero ¿qué vamos a hacer con Van Horn? Vamos a llevarlo a Skellige antes de venir también. No habrá más problemas para ti. Y quizás vamos a intentar un nuevo negocio, pero primero tenemos que mover estos crates a Hattori. Es verdad. También tengo que pagarle un visitante. Está en medio, coño. Tengo que saquear. Vale, pues ya estaría. Ahora te ha bloqueado el acceso a los servicios de un maestro herrero. Ahora podrás forjar espada, bla, 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 bla. Mira, ya ha puesto aquí la mierda esta. Hola. Saludos, Ibear. Geralt, ¿tienes regresando, seguro y seguro? Sí, sí. ¿Tienes bien? Nunca mejor. Una vez que Van Horn se terminó, Cleaver perdiste su interés en Swordsmiths. Puedo crear Swords de nuevo sin miedo de mi trabajo en fuego. Me alegra de escucharlo. No tienes ni idea de lo que me alegra. No necesito de Sucris ni más, y puedo dedicarme a lo que me encanta. Te agradezco, Witcher. Vale. Bueno, vamos a hablar primero de la misión. Vale. Voy a ver a Hattori más tarde para ver si ha terminado otra espada. Vale. Ya saltará la misión sola. Un momento, voy a ver qué tiene por aquí. Saludos, Ibear. Saludos, Geralt. ¿Cómo puedo estar de ayuda? Mi espada está lista, me parece que no. ¿Mi espada está lista? No, no. Vuelve como... Hola. Eh, a ver... Escucha. Se te puede fabricar lo que quieras. Herrero maestro, gente. Psh, 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 psh. Esplada. 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 Espada. Espada. A ver si se oler. Espada de plaza magistral. Pero esta. Pero esta. La típica espada normal. Gente. Vale, es mejor que lo que tengo yo. Pero esta no es de ninguna escuela, ¿no? Es una espada de plaza magistral de nuestro nivel. Bueno, nos viene bien porque... A ver, pero es... No tiene nada, ¿no? Pero no tiene nada. O sea... Tiene un hueco a meterle algo, pero ya está. No tiene nada más. No tengo bufos. No me interesa mucho. Se puede tener los bufos, ¿no? A ver, de las de acero. Mira, la felina. ¿Veis? La felina es de nivel 17, gente. Así que habría que ir haciéndose la armadura felina, tío. No voy a crearme esta. La de plata tiene que estar, ¿no? No está aquí, tío. No está. Me falta algún de estos, tío. Tenemos que ir a hacernos... La búsqueda del tesoro esa. Este tiene también... Dos mapitas de estos. Brujo Delgar... Y Etuin Grilof. Vale. No tendrás por ahí un... Un rubi perfecto, ¿no? No. Me tienes que ir a buscar... Al que le vendí los anillos. Que no sé de dónde está. Pero bueno. Cachiporras. Aparte. Montante de Belen. Mmm... Vale. Tengo que leer eso primero. Voy, Ciri, que nos vamos ya. Ya me voy, ya me voy. Hemos terminado. Es esto, ¿no? Esto y esto. Vale. Parte 1 de la escuela del lobo. Parte 4 del grif. Vale. Pero tenemos que tener por aquí... Veamos. Esto tengo que ir a hacerla, tío. A ver. Vamos a ver. A ver. La del... La del gato. La escuela del lobo. El gato, el gato. Sí, tío. Pero no tengo la normal. Es esta, coño. La tenemos a mitad. La isla del templo. Vale. Es que había que ir aquí. Para terminar esto. Sí. Vale, pues... Eso está... Arriba del todo. Aquí. Es esto, creo. Vale. Hay que no sabemos entrar ahí. No sé si era por detrás. Y aquí había... Estaba la... No, no está la otra. Aquí. Atamos por culo. Vale, aquí hay una. Vale. Pues ya lo veremos luego, gente. Tendremos que hacer eso. Guardar partidas y... Y nos vamos. Que Ciri... Está ya... Pobre que se me vea encima. Pues nada. Hasta aquí el capítulo de hoy, gente. Eh... Muchísimas gracias por haberos pasado y haber disfrutado aquí junto a Geralt y conmigo. Y con Ciri, que está aquí. Eh... Qué pasa Ciri, guapa. Y... Nos vemos mañana. Vale. Para la gente de Twitch, esta tarde seguiremos. Vale. Le meteremos ahí un buen tute de... Por lo menos cuatro horas. Que tengo... Tengo un vicio, gente. Es que cada vez que me pongo con este juego, tío, es increíble. Eso que es la cuarta partida, eh. Eh... Voy a saludar aquí a... A... A Manidrop. Antes de irme. Merece un replay. A ver. Depende... Depende en que la hayas jugado. Si la has jugado en PC... A ver. Si la has jugado en PC... Eh... Y con mods... Bueno. Merece el replay si te gusta. A ver. A mí me encanta el juego y a mí me da igual. Vale. Eh... Hola, Adrián. Tío. Un abrazo, crack. Eh... Pero... Eh... Vale. Voy a cortar para la gente de YouTube, ¿vale? Bueno, gente. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Dr. Eh... Y o menos esos buenos bé... Na, la lengua CD...